El peligro de abandonar la fe Se lo voy a pedir que cuando esté en Hechos 1 Si por favor se puede poner en pie En reverencia a la palabra del Señor Hechos 1 Hechos capítulo 1 Casualmente se encuentra Antes del capítulo 2 Por si acaso no lo encuentra Hechos 1 versículo 1 Dice así la palabra del Señor En el primer tratado Oh teófilo Hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo y con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino De Dios Y estando juntos Les mandó que no se fueran De Jerusalén Repita conmigo No se fueran de Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de No muchos días Escuche No muchos días Entonces Seis Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás el reino de Israel En este tiempo? Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y les recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Los cuales también Les dijeron Varones galileos Varones galileos ¿Por qué estás Mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Vamos a orar Padre Señor Te damos gracias Por la oportunidad Que nos das En esta tarde De presentarnos Primeramente Delante de ti Tal y como somos Padre te pedimos Que tú nos hables Que tú nos ministres En nuestro lugar De necesidad Ahí donde estamos Cada uno de nosotros Tenemos situaciones Diferentes Tenemos Peticiones diferentes Necesidades diferentes Estamos luchando En áreas diferentes Mas tu palabra No cambia Señor Tu palabra No cambia Tú eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y te pedimos Señor En esta tarde Que a través de tu Espíritu Santo Nos ministres Nos hables Como solamente tú Sabes hacer Que no sean mis palabras Pero que sea tu palabra Santificando cada una De nuestras vidas Señor Tu palabra Es la verdad Santificanos En la verdad Señor Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén Amén ¿Se puede sentar? Bueno la semana pasada Comenzamos con esta serie nueva ¿No? Es que vamos a estudiar El libro de los hechos En su totalidad No sabemos Cuanto nos va a durar No puedo decirle No van a ser tres meses O seis meses O tres años No sabemos Aquí vamos a andar Hasta que ya Logremos exprimir Todo Lo que el libro Tiene para ofrecernos Y le confieso algo Por mucho que estudiemos La Biblia Nunca, nunca, nunca Vamos a poder entender La totalidad De la palabra de Dios Pero en lo que más podamos En lo que Dios nos quiera Abrir nuestro entendimiento Para recibir Eso vamos a hacer Amén Ahora existe una gran necesidad De parte de la iglesia De hoy O del día de hoy De regresar A las sendas antiguas De regresar A los comienzos De la iglesia Porque de alguna manera Por los últimos doscientos años O dos mil años Perdón, dos mil años El caminar de la iglesia Ha sido muy inconstante La iglesia ha tenido momentos gloriosos Como los ha tenido tristes Desde el comienzo de esta Alrededor del año treinta y tres La iglesia tuvo un gran tiempo De expansión Tuvo un gran tiempo De influencia Y con el pasar de los años La iglesia Fue perdiendo Su esencia Su esencia Y es entonces Donde llegamos Hasta el día de hoy Donde podemos ver Cuantas iglesias Hay a nuestro alrededor Si usted se va A las páginas amarillas Si usted va A las páginas amarillas Y busca iglesias O churches Se va a encontrar Con Tiene que pasarle Es como los abogados Tiene que darle ahí Porque tiene como Diez, quince, veinte páginas Sin embargo No toda iglesia Que está ahí Es una iglesia Del Señor ¿Entendió? No simplemente Porque alguien dice Es una iglesia Significa que es una iglesia No voy a entrar más En ese punto Pero no todas Las que están ahí Predican la palabra del Señor No todas viven Lo que la Biblia dice Y muchas de ellas Desafortunadamente Parecen más clubes sociales Que realmente Una iglesia Nosotros estuvimos En una iglesia Donde la gente Se llevaba bien chévere Todos los días Después del servicio Todo el mundo Se iba a comer juntos Los unos con nosotros Mira Y una pasada tremendo Fuera de la iglesia En la iglesia Siempre había discordias Entre ellos Siempre había celos Siempre había chismes Siempre había todo Fuera de la iglesia Se llevaban Genial Eso es el peligro De la iglesia de hoy No, no, no No podemos perder de vista Que la encomienda De la iglesia Es la misma Que Jesús le dio Que Jesús le dio A sus discípulos Antes de la ascensión Lo cual le llamamos La gran comisión Y esta consiste en qué En predicar El evangelio ¿A quién? A toda criatura Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñándoles A que guarden Las cosas Que Dios Nos ha enseñado Desafortunadamente En muchas iglesias Alguien viene Se convierte Se bautiza Y hasta ahí No hay discipulado Y nuestra tarea Como iglesia No es solamente Específica De Casa de Oración Florida Como iglesia Universal Es aquel Hacer discípulos Y hacer discípulos Cuesta trabajo ¿Sí o no? A nadie le gusta Que lo corrijan Pero es parte De ser discípulos Y del que corrige Es parte De hacer discípulos Ambas son incómodas Pero son necesarias Ambas son necesarias ¿Cuántos quieren Seguir siendo Discipulados? Bueno yo me comprometo A seguirlo discipulando Y cuando yo necesito Ser discipulado Gloria a Dios Va para allá Y va para acá Ok Cristo no solo Nos dio una encomienda Sino que prometió Estar con nosotros Hasta el fin del mundo Gloria a Dios Por eso No nos dejó solos No nos dijo Vayan y prediquen Lo que se les ocurra O lo que digan Sus sentimientos ¿No? O prediquen Tu testimonio No, no, no Eso no cambia a nadie Eso no cambia a nadie Ahora esto es posible A través de quien? El Espíritu Santo Él lo dio A la iglesia El Espíritu Santo Es solamente Lo puse aquí Con letras mayúsculas Solamente para quien? Para la iglesia Para la edificación De la iglesia El Espíritu Santo No es para estar Haciendo monerías Y brincos Y todo ese tipo de rollo No El Espíritu Santo Es para ser mártires Ser testigos Del Evangelio De Cristo Ahora algo que mencionamos La semana pasada Fue que hay una gran diferencia Entre la iglesia del primer siglo Y la iglesia del siglo XXI La de hoy Incluso nosotros hoy Tenemos muchos más Materiales bíblicos ¿Si o no? Recursos Internet ¿Qué no tenemos? Todo lo tenemos a la mano Que lo que tenían los hermanos Del primer siglo Tenemos más comodidades Que los del primer siglo Tenemos café en la iglesia Tenemos aire acondicionado Hasta maíz trajeron hoy Si fuésemos a gloriarnos De algo en comparación Con ellos Podríamos decirles Tales cosas como Bueno Nosotros tenemos El último comentario bíblico De Matthew Henry O tenemos El último programa De logos Anda por el 7 ¿No? Creo O quizás tenemos Una biblioteca llena De mensajes predicados Por excelentes predicadores Incluso Podríamos decirles Que tenemos cuartos Para niños Gloria a Dios Por eso Tenemos cuartos Para caminantes Maestros Para ellos Tenemos instrumentos De música De sonido Tenemos personas Que Dios usa En la alabanza De la oración La iglesia del primer siglo No tenía nada de eso ¿Se apuesta a pensar? No tenía nada de eso Tenemos todo Lo necesario O todo lo que Muchas personas Cristianas Escucha Buscan En una iglesia Moderna Cuando alguien llama Por teléfono En la iglesia Hacen preguntas Tales como ¿Tienen ministerio De niños? Bueno Yo recuerdo Al principio Cuando no teníamos nada Habíamos empezado ¿No? Éramos Tres gatos En la casa ¿No? Aquellos que estaban Con nosotros No se ofenda Porque le dije gato Éramos tres gatos En la iglesia En la casa No teníamos nada No teníamos Pues instrumentos De música No teníamos Clases para niños No teníamos nada de eso Cuando alguien llamaba ¿Tienen ministerio Para jóvenes? No ¿Tienen ministerio Para niños? No ¿Tienen ministerio Para personas adultas? No Pero si teníamos café ¿No? No teníamos nada de eso ¿Tienen actividades Para jóvenes? Esto es ahora Del siglo XXI ¿Tienen un grupo De solteros adultos? Cuando hacen retiro Para solteros adultos ¿Qué cosa usted cree Que es eso? Dígalo sin pena ¿Qué usted cree que es? ¿Es un lugar Para que se conozcan? ¿No? ¿Pero eso no existía En la iglesia En el primer siglo? ¿Nada de eso? ¿Provéen transporte Para recoger personas? No ¿Tienen algún tipo De ayuda Para la comunidad? No Y aquí es donde Yo quiero hacer Un énfasis Porque Si nuestra iglesia Es comparada Con otras iglesias Nos damos cuenta Que hay otras iglesias Que hacen mucho más Por la comunidad ¿Sí o no? Van y Hacen Qué sé yo Venden hot dogs Para la comunidad Y le dan Ropa A los que no tienen Y le dan comida A los que no tienen Porque era una cosa En plena sinceridad La iglesia del primer siglo No hacía eso tampoco La iglesia del primer siglo Se concentraba En los de ellos Ahora esto puede sonar Egoísta para muchos Y cualquier pastor Otro que me escuche La predicación Va a decir No, no Eso está en la carne Pero la iglesia Se ocupaba primeramente De los de ellos La iglesia Nunca fue mandada Escuche bien Nunca fue mandada A salir afuera A hacer programas Para la comunidad Búsquemelo en la Biblia Si me lo ponen en la Biblia Entonces por ahí vamos No lo va a encontrar Era dentro De la iglesia Ahora ¿Quién está supuesto A suplir las necesidades afuera? ¿Quién? Usted No la iglesia Como una actividad De la iglesia Si usted ve que su vecino Tiene necesidad Usted suple la necesidad Así es que usted muestra El amor de Cristo Así es que Dios Le da favor para usted Con el pueblo Hechos 2 Y Dios entonces Añade a la iglesia Pero no es una actividad Vamos como iglesia A hacer un Un no sé qué De sacar sangre De averiguar cuánto Tienen la presión Que si el colesterol No, no, no Que vayan al hospital Para eso O hay otros lugares Que lo hacen de gratis Pero no es una actividad Escuchen No es una actividad De la iglesia Para atraer personas A la iglesia En tal caso En tal caso Es el hombre Añadiendo a la iglesia Y lo menos que queremos Como iglesia universal Es que el hombre Añada a la iglesia Queremos que Dios Añada a la iglesia Pero Dios lo hace A través de nosotros ¿Sí me entendió el punto? ¿No? ¿Me le puedes bajar Un poquitico Me siento como Que estoy lejos Todas estas preguntas Acerca de lo que tiene la iglesia Tiene grupos de estos Tiene grupos de los otros Tiene aquello Tiene lo otro Son preguntas O son Que van dirigidas A una falsa idea De que para que una iglesia Sea iglesia Debe proveer Todas estas comodidades Eso es falso Es más El día de mañana Si no hayan acondicionado Y nos toca reunirnos Debajo de un árbol ¿La iglesia deja de ser La iglesia? No Ahora si los verá usted ahí Mira Ahí estaremos todos Pero si nos reunimos Lo hacemos en el nombre Del Señor Amén Ahora en la iglesia Del primer siglo No encontramos ninguno De estos requisitos Que muchos cristianos Esperan de la iglesia Estos nuevos cristianos Ah Esta es otra ¿La iglesia tiene wifi? No Estos nuevos cristianos No tenían ninguna De estas comodidades Pero lo que si tenían Lo que si tenían Era el poder de Dios Mira yo cambiaría Todas las comunidades Por el poder de Dios Yo la cambiaría Y aquí es donde Debemos hacernos la pregunta ¿Qué es lo que hemos entregado? ¿Qué hemos cambiado? Hemos entregado El poder de Dios Por las comodidades En la iglesia Hemos cambiado El poder de Dios Por el conocimiento Hemos cambiado La prioridad de Dios Por nuestras prioridades En fin Hemos llegado al punto De decirle a Dios Que sea mi voluntad No tu voluntad En la iglesia No me gusta Porque me queda lejos En la iglesia No me gusta Porque estaba pintada amarilla En la iglesia No me gusta Porque el techo es bajito En la iglesia No me gusta Y son cosas Que son completamente secundarias Que ni aportan Ni quitan para la salvación Pero estamos tan acostumbrados A tenerlo de nuestra manera ¿Cuándo fue la última vez Que usted fue a Para los que son así Orgánicos No se ofenda ¿Cuándo fue la última vez Que usted fue a McDonald's Y le dijo Mira hágame la carne Como usted quiera Deme jambeque Como usted le dé la gana No usted lo pide No yo lo quiero de tal manera Yo lo quiero así O cuando fue a un restaurante Usted le dijo al mesero No Sígueme lo que se te antoje Yo lo que tú me digas Yo me lo como No estamos acostumbrados Que a pedir Y demandamos Que se nos sirva Conforme a nuestro antojo Por la iglesia no es así Y es lo que hemos hecho En la iglesia Queremos que Dios bendiga esto No es que Dios No te ha dicho que hagas eso Eso lo vamos a ver La semana que viene Un otro Repito lo mismo Que dije la semana pasada No pretendo Con estos estudios Recrear de nuevo la iglesia Ya Dios estableció la iglesia No hay nada que añadirle a la iglesia Y tampoco que seamos una copia De la iglesia del primer siglo Para si acaso pensó No ahora vamos a orar Todos los días No vamos a tener vida Vamos a estar en la iglesia Pero recuerden No sé si se acuerdan El llamado al final fue Hacer Lo que Dios quiere que hagamos Si vamos a sentir Presión Vamos a tener resistencia Porque al principio Como Jesús le dio a los discípulos El espíritu está dispuesto Uy pero la carne Pero lo que si quiere Dios De su iglesia Que espera Dios de nosotros Es que regresemos Al diseño original Ese si funciona Ese si funciona No lo hacemos con la idea De que Dios añada Más personas a nuestra congregación Sino que cambia Nuestros corazones Conforme al suyo Porque solamente así Podrá Dios usarnos En medio De este mundo Tan depravado Tal como lo eran Aquellos tiempos El pecado siempre ha sido El mismo Desde el principio Hasta el día de hoy Siempre ha sido el mismo Si usted piensa Que la generación Debe estar Uy el pecado Está incrementado Lo ve así Va a la iglesia De Corintios Vaya los tiempos De Corintios A ver si no Peor todavía Vaya solo Mi bomorra Peor todavía El pecado nunca cambia Pero la gracia de Dios Tampoco cambia Donde abundó La del pecado Sobreabundó la gracia Ya sea en el principio O al fin Es lo mismo Tanto aquella iglesia Primitiva Como la iglesia Del día de hoy Enfrentó problemas Dificultades Tal Y como todos Los enfrentamos Ahora la diferencia Está en que Esta iglesia primitiva Resolvía los problemas De una manera diferente A como los resolvemos Nosotros hoy Estoy copiando De lo mismo Que dije la semana pasada Ellos lo hacían Buscando la dirección De Dios En oración Nosotros la buscamos ¿Dónde? En los medios De comunicación En Facebook En la televisión ¿Qué fue lo que dijo El último predicador? ¿Cuál fue el último pensamiento Que dijo tal predicador? Busquemos A Dios No hay nada Que Dios oculte De sus hijos ¿Sí sabías? No nos niega nada Y si buscamos a Dios Él promete que qué Que la hallaremos Y si tocamos Él abrirá Y si pedimos Cualquier cosa Conforme a su voluntad ¿Qué? Nos los dará Hay una condición ahí Conforme A su voluntad No conforme A la nuestra Por un lado Tenemos personas Que anhelan La sana doctrina Tenemos personas Que quisieran Servir en una iglesia De sana doctrina Pero aquí No hay este problema La gran mayoría De estas personas Que desean Sana doctrina No están dispuestos A poner por obra La sana doctrina La quiero Pero no la quiero aplicar ¿Sí o no? Una cosa es desearla Y la otra es vivirla El cristiano Se conoce ¿Cómo? Por sus frutos Déjense lo repito Solamente El rey que está despierto El cristiano Se conoce Por sus frutos No por sus deseos Ni por sus anhelos Ni por sus peticiones De oración Mira Cuando estamos En público De manera corporal Oramos Que la gente dice No Oró Que subió Y descendió De ese cielo En un segundo Porque oramos Lo que en realidad Queremos Ser O aparentar Delante de los demás Pero en realidad No tenemos ningún deseo De consagrarnos al Señor Nos cuesta trabajo Usted puede decir Toda la sana doctrina Que quiere Si no está dispuesta A ponerla por obra Está En el buen cubano Frito El cristiano No se conoce Por sus frutos No por sus deseos Ni anhelos Si yo les preguntara hoy ¿Quién anhelan ser más Como el Señor? Cinco gente ¿Quiénes anhelan ser más Como el Señor? Todos nosotros ¿Quiénes quieren que sean Usados por el Señor? Gloria a Dios Creo que todos responderían De una manera Positiva Al menos A una de estas dos preguntas Pero podemos desear Anhelar Tener la buena intención De hacer algo para el Señor Pero a menos Que pongamos Por obra La sana doctrina No habrá fruto En nosotros En nuestras mentes Queremos servir al Señor En nuestro espíritu Queremos ser más Como Cristo Pero servimos a la carne Más tiempo De lo que servimos Al espíritu Y por eso Tenemos hoy Iglesias Llenas de conocimiento De Dios Pero no del poder De Dios Yo no estoy pidiendo Dejar de estudiar Las escrituras El pastor dijo Que no hay que estudiar El pastor dijo Que no hay que leer La Biblia Yo no estoy diciendo eso No estoy diciendo eso Eso sería subsidio espiritual ¿No? Aunque a muchos pastores Que se le dicen En la iglesia No tiene que estudiar Si tiene una pregunta Pregúnteme a mí ¿Qué pregunta es de ti? No estudia las escrituras Lea todos los libros Que pueda leer ¿Se le dio la Biblia Tres veces en un año? Lea seis veces en el año Pero por favor Haz algo Pon en práctica Lo que está leyendo Mejor aprenderse Un versículo La semana Y ponerlo en práctica Que leese toda la Biblia En una semana Y no hacer nada ¿Si o no? El llamado de Dios Para su iglesia A través de esta serie Es que volvamos A las sendas antiguas Aquellas sendas Que nuestros primeros Semanos caminaron A pesar de la persecución Que usted no tiene A pesar de la necesidad Que usted no tiene Tampoco en ese aspecto A pesar de la escasez Y a pesar de la posición De los religiosos De su tiempo Tampoco la tiene Tiene su casa Chiquita Pequeña Limpia Sucia Pero tiene su casa Tiene su carro Algunos tienen un carro Del 2017 Otros tienen un carro Del año Después que se fundió El iglesia En el 34 Pero si le funciona Si le funciona Tiene un carro Si somos sinceros Nos damos cuenta Que no tenemos En abundancia Más Que lo que la iglesia Del primer siglo tenía Ellos Hablando de Se dispusieron A buscar a Dios Y a creerle A Dios Y ese fue el llamado Con el cual cerramos La enseñanza pasada Un llamado A la obediencia A Dios Un llamado A la disposición De hacer Lo que sea necesario Escuche Para que Dios Haga lo que sea Necesario En nosotros Señor Haz conmigo Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras hacer Yo no creo Que soy orgulloso Pero si soy orgulloso Muéstrame Para cambiar Esa es nuestra oración Yo estoy seguro Que Dios le va a mostrar En cada palabra Que dice Orgullo Cada acción Hermano Como le va Es que estaba Ayunando Orgullo Quiere ser reconocido Si o no Quiere ser reconocido Yo vengo de tal iglesia Yo soy humilde Servidor Toco todos los instrumentos Orgullo No voy a seguir por ahí Para que nadie se me ofenda Hoy vamos a estar hablando Acerca del periodo De transición Entre la resurrección De Cristo La resurrección Y la ascensión Y la caída Del Espíritu Santo En el día de Pentecostés Un periodo ¿Alguien me puede decir Cuantos días hubo? Cuarenta días Cuarenta días Cuarenta días Este periodo Fue un periodo De espera Y quiero abundar Un poco en esto Porque hay algunas variantes A lo que sucedió Yo le pongo Que quedó Bueno Ahorita más adelante Voy a explicar Hechos 1-1 Vamos a hablar hasta el 5 Dice En el primer tratado O teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar Hasta el día En que fue recibido arriba Después de haber dado Mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles Durante cuarenta días Y hablándoles Acerca del reino de Dios Y estando juntos Les mandó Escuche Es un mandamiento Les mandó A que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis en mí Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no Muchos días Bueno Aquí nos encontramos Con un acontecimiento El cual es una De las razones Por la cual afirmamos Que el cristianismo Es la única Voy a ponerlo entre comillas Religión Verdadera Mi esposa Mi esposa En la administración Dijo Que nuestro Dios Es el único Dios En Juan 17 3 dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Y verdadero Dios Único Y a Jesucristo A quien tú has enviado La resurrección De Cristo Es uno de los pilares De la fe cristiana Y nos ofrece esperanza Después de la muerte Ninguna otra creencia Religión Como quiera ponerla Tiene esta esperanza Por el simple hecho De que no existe Para ellos Muchas veces Estas religiones Prometen algo Después de la muerte Vírgenes 70 Que se yo Cuales son Pero es solamente Algo ficticio No existen pruebas De que si lo haya Dios O es verdad O no es verdad Si Dios dice Que el único camino Al Padre Es a través de Cristo Quiere decir Que ese es el único camino Eso es sencillo Cuando alguien le pregunta Creo que el otro día Vi un reportaje Acerca de Le preguntaron a un cristiano Bueno entonces Que pasa con los musulmanes Están ellos incorrectos Acerca de la salvación Y él se quedó Bueno es que Yo no puedo juzgar Si están juzgados Bien sencillo O cree lo que la Biblia dice O no lo cree Dos Opiniones diferentes No pueden ser verdad A la misma vez Si pueden ser mentiras Pero no pueden ser verdad O Cristo es la verdad O otras personas Son la verdad Yo me quedo Con que Cristo es la verdad Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Va al Padre Si no es a través de mí Bien sencillo ¿Qué pasa con los musulmanes? Bueno ¿Qué pasa con los católicos? Bueno ¿Qué pasa con los...? Bueno ¿Qué pasa con...? Bueno Bueno Cristo es el único camino al Padre Bien sencillo Punto y se acabó Así dice mi mamá Sin embargo Tanto cristianos Como no cristianos Pueden ver de que Si existe veracidad En cuanto a la resurrección De Cristo Aquí en el versículo 3 Dice que se presentó Apareció Después de su muerte Con pruebas indubitables Significa sin duda alguna No fue que bueno Si escuché Alguien puso algo en Facebook No Sin duda alguna Que se presentó a sus discípulos ¿Si lo creen? No diga amén solamente Porque si no se ve comprometido Cristo se apareció personalmente A sus discípulos Después de la resurrección ¿Si o no? Les habló del reino de los cielos ¿Si o no? Ascendió a los cielos ¿Si o no? Intercede a la diestra del Padre Por nosotros ¿Si o no? Entonces Esa es la esperanza Nuestra como cristianos Otras personas Mueren Sin esperanza Mueren sin Cristo Mas nosotros No somos como ellos Que no tienen esperanza Si nos duele La muerte de un ser humano De un ser querido De un hermano En la iglesia Pero tenemos esperanza ¿Si o no? No somos como aquellos Que no tienen esperanza Si tenemos esperanza Todo el ministerio de Jesús Fue público Todo No hizo nada oculto Su primer milagro ¿Cuánta gente no veía más ayer? Una boda Con un burjón de borrachos Probablemente El micrófono Está dando problemas No me puedo mover No sé si voy a poder predicar Sin moverme Todo el ministerio de Jesús Fue público Al contrario De la mayoría De las religiones Fuera del cristianismo Los cuales recibieron Algún tipo de revelación En privado No tienen prueba No a mí se me reveló Fulano de tal A mí se me reveló Fulano de tal ¿Y qué pasó Con fulano de tal? Está muerto hoy ¿Si o no? Aún Si esto pudiera ser probado De que si tuviera Una revelación No ofrece ningún tipo De esperanza Después de la muerte Porque ni ellos mismos Hablando de sus profetas Han resucitado De entre los muertos ¿Cómo me vas a resucitar Si ni el mismo Puedes resucitar? Al contrario a Cristo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Nadie me quita mi vida Yo la pongo Yo la pongo Y la vuelvo a tomar ¿Qué más es eso? Ellos si resucitarán Algún día Tienes razón Para perdición Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Todos Ahí se van a encontrar Los musulmanes A Mohammed O a Mahoma En fila Para ser también ¿Qué? Condenados ¿Y quién los va a salvar En ese día? Ya no hay opción Para este acontecimiento De la resurrección De Cristo La cual también fue De manera pública Fue lo que le dio A los apóstoles Y discípulos del Señor La fuerza Para esperar la promesa De parte del Señor No había duda de esto Pues hasta el momento De su sepultura Aún con todos los milagros Y maravillas Que habían experimentado Una vez que el maestro Había muerto Todo habría quedado Ahí Lo pueden ver en la Biblia Se entristecieron Se acongojaron Y regresaron a sus faenas Murió el Señor Bueno Hasta ese tiempo Habían habido resurrecciones Después de Lázaro La hija de Jairo Etcétera Pero era Cristo Quien los había resucitado Bueno Ahora murió Cristo Quien lo va a resucitar a él Cada uno de ellos Respondió de manera humana Se entristecieron Y de alguna manera Todo lo que habían vivido Por ese periodo De tres años y medio No sería sino Una hermosa vivencia En los corazones De sus discípulos Hubiesen estado Diez años más tarde Hablando ¿Te acuerdas? En el año Treinta y dos Antes de la ¿Te acuerdas cuando fuimos Y maldijo Liguera? ¿O te acuerdas cuando Alimentó a cinco mil? Hubiese sido solamente Una memoria Mire desafortunadamente Hay cristianos Que viven de sus memorias De lo que Dios hizo Hace quince años Está bueno que lo recuerden Porque Dios nos manda Vez tras vez Recuerda de donde se acaba Recuerda lo que he hecho por ti Pero apoyarnos De esa experiencia No una vez yo tuve Una experiencia con el Señor Y por qué no la tiene ayer O antes de ayer Por qué no hoy Por qué vivimos De lo del pasado O acaso usted vive De lo que comió el mes pasado No Pero cuál no sería su alegría Cuando de repente Jesús Resucita entre los muertos Para ellos Debió haber sido Un evento espectacular El hecho de que Alguien hubiese resucitado Por sí mismo Especialmente aquel En el cual Habían creído Las palabras del Señor Se habían hecho realidad Ante sus ojos Nosotros hoy creemos Y nos gozamos En la resurrección de Cristo Pero sin duda Sin duda No se compara al gozo Que ellos debieron haber sentido Una otra vez por fe Ellos Lo vieron Para estos discípulos Esto debe haber sido El acontecimiento del siglo No ha habido Otro acontecimiento Que se asemeje Hasta ahora A la resurrección de Cristo Si habrá otro El rapto de la iglesia Al cual esperamos Con las manos en la masa Pero los ojos en el cielo ¿Sí o no? ¿Se entendió? No, porque hay cristianos Que están con los ojos en el cielo Pero no mueven un dedo Hay cosas que hacer todavía aquí ¿Sí o no? Ok Ahora esto duró ¿Cuánto? Cuarenta días Por cuarenta días El Señor estuvo con sus discípulos Por cuarenta días Estuvo enseñándoles Acerca del reino de Dios Afirmando sus corazones Quizás preparándolos Para lo que ellos Ahora debían enfrentar El comienzo De la iglesia Ahora La única referencia Que hay de la iglesia En aquel tiempo O antes de eso Era en Mateo Nadie tenía Hasta ese momento La idea De cómo lucía una iglesia Bueno, ¿y qué es una iglesia? Nadie Hasta ese punto nadie Si el Señor siendo el maestro Padeció Sus discípulos ahora entendían Que lo mismo les pasaría a ellos Pero teniendo pruebas sólidas De que hay vida Después de la muerte Los discípulos ahora estaban listos Para dar sus vidas Por el Evangelio Sabían que había Una promesa Esperanza Hay vida Después de la muerte Para el cristiano La muerte no es el fin de la vida De hecho muchas veces Es el principio De ella ¿Cómo usted puede comparar Cien años? Supongamos que tiene Cien años de vida ¿Cuántos quieren llegar a cien? Yo quiero llegar a quinientos Lo que Dios me dé Hay gente que dice que no Ah, ¿para qué quiero Allá a este viejito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso es su condición No, eso es su Entonces no coma Si se quiere morir a los cincuenta No coma ¿Y se va con el Señor Más pronto? ¿Sí o no? ¿O si se enferma No vaya al hospital? Tenían pruebas sólidas De que hay vida Después de la muerte Los discípulos Estaban dispuestos A dar su vida A defender la verdad En la cual habían creído Y no es sino Hasta este momento Que las palabras de Jesús Sobre ellos Acerca de ser mártires Ahora es que cobran vida Imagínense Jesús le está diciendo Y me seréis testigos Me seréis por mártires Darán su vida por mí Y ni siquiera todavía Ha muerto Bueno Morir por ¿Por qué? Bueno Ahora que se da Después de la resurrección No solamente estuvo El Señor con ellos Por cuarenta días Sino que también Se le presentó A una gran cantidad De hermanos Los cuales Muchos de ellos Aún estaban presentes Cuando Pablo Hace mención de ellos Vaya conmigo Primera de Corintios 15 Por favor Deje ahí Una marca en hechos Primera de Corintios 15 Versículo 1 ¿Ya lo tiene? Dice Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual Asimismo Si retenéis la palabra Que os he predicado Soy salvos Si no creísteis Si no creísteis En vano Ahí podemos ver fácilmente Una de las condiciones De alguien ver Si es cristiano Es que retiene La verdad Hasta el final Si la retiene Si no la retiene Pues no Si retiene Si Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Gloria a Dios Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció A Cefas Y después a los doces A los doce Seis Después apareció A más de quinientos Hermanos A la vez De los cuales Muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció A Jacobo Después a todos Los apóstoles Y al último de todos Como a un abortivo Me apareció a mí Porque soy El más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado apóstol Porque perseguí A la iglesia De Dios Ahora Estos quinientos hermanos Estos quinientos hermanos Se cree Que eran de Galilea Se cree Que eran de Galilea El lugar de la mayoría De los milagros Del Señor Era un pueblo De gentiles Mayormente A los suyos vino Los suyos no les recibieron Entonces fue a donde A los gentiles Lo mismo pasó eventualmente Lo veremos más adelante Pero Era un pueblo De gentiles mayormente Sin embargo Fue el lugar Que produjo La mayoría de milagros Y donde estaba La gran mayoría De seguidores Y de discípulos Del Señor Después de la resurrección El Señor va directamente A donde A Galilea Voy delante de ustedes A Galilea Mateo 28 Voy delante de ustedes A Galilea Y es allí Donde se presume Que se le apareció A estos quinientos hermanos O quinientos más hermanos Y estando los discípulos Allí también Es donde se les da Entonces la gran comisión Pero esta gran comisión Aunque fue dada En Betania O fue dada en Galilea Debía comenzar ¿Dónde? En Jerusalén Ahora vaya conmigo A Lucas 24 Por favor Vamos a leer un Pasaje un poco Extenso Lucas 24 Versículo 36 Nos vamos hasta el 53 Lucas 24 Lucas 24 36 Dice Mientras ellos Aún hablaban De estas cosas Jesús se puso En medio De ellos Ellos están ahora mismo En el aposento alto Jesús de repente Aparece Todo estaba cerrado En varios evangelios Dice que estaba Todo cerrado Y de repente Jesús Se aparece en medio De ellos ¿No? Y les dijo Paz A vosotros Porque usted ¿Usted qué piensa Que le dijo Paz a vosotros? Estaban todos Tranquilos ahí Y de repente Aparece Jesús Por medio De la pared Ahí No Tranquilo Paz a vosotros Entonces ¿Qué dice aquí? Espantados Y atemorizados Pensaban Que veían Espíritu Pero él les dijo ¿Por qué Estás disturbados? Y viene a vuestro Corazón Estos pensamientos Miran mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad Y ver Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Que yo tengo Y diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Y como todavía Ellos De gozo No lo querían Y estaban maravillados Les dijo ¿Tenéis algo aquí De comer? No puede haber dicho Otra cosa ¿No? Vamos a orar O Déjenme orar por usted No Tienen algo que comer ahí Entonces le dieron Parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó Y comió delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo Lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre Escuche El arrepentimiento Y el perdón De pecados En eso consiste El evangelio No hay nada más Fuera de eso El arrepentimiento Y perdón De pecados Y que resucitase Perdón ¿No me quedé? En todas las naciones Dice ¿Cómo? Comenzando Desde Jerusalén Y vosotros sois testigos De estas cosas He aquí Yo enviaré la promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedabas vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que se ha hecho Investidos del poder Desde lo alto Y los sacó fuera Hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció que Bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado Arriba al cielo Ellos Después de haberle adorado Volvieron a donde? A Jerusalén Con gran gozo Y estaban siempre En el templo Esta parte es clara aquí Y estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios Amén Lucas Y después viene La continuación Del libro de los hechos Es como si Los pudieron Unir completamente A los dos Ahora Por qué Jerusalén? Que había de especial En Jerusalén? Por qué no comenzar A predicar de ahí mismo? Bueno Ya nos dieron La gran comisión Imagino que a lo mejor Iban de camino Para Jerusalén Creo que se habla Que es una milla De distancia Y si se le encontró Alguien de camino No podían predicarle No hasta que estemos En Jerusalén Porque allá vamos a empezar Por qué Jerusalén? Por qué no comenzar A predicar de ahí mismo? Que había de especial En Jerusalén Bueno Por supuesto Ninguno de ellos Sabía lo que había De venir Ellos no sabían Que era una iglesia Ellos no sabían No tenían idea Ni lo que significaba Ser llenos del Espíritu Santo Y lo más seguro Es que ni siquiera Les pasó por la mente Que el Señor Estaba preparando Todo esto Con un propósito Detrás Dios no hace nada En vano Escucha eso Dios no hace nada En vano A los que aman a Dios Todo obra Para bien Ya se ha vuelto Algo Cliché ¿No? Todo tiene un propósito O tiene una razón ¿No? Everything happens for a reason No, no, no A los que aman a Dios No es para todos A los que aman a Dios Todo obra Para bien ¿Qué pasa aquí? Se está aproximando El día De Pentecostés De Pentecostés El día donde se celebran Los 50 días De la cosecha Y allí se reunirían Judíos De todos los pueblos Alrededor Y escucharían Por primera vez El Evangelio Por primera vez Hasta ese punto Conocían solamente La ley ¿Pero cuál era El primer paso? De obediencia Era ir a Jerusalén Ir a Jerusalén Y esperar la promesa Del Señor Ahora Ellos no sabían Cuánto se iba a demorar El derramamiento Del Espíritu Santo Sobre ellos El Señor no le dijo Ven, vayan Y en 7 días Aproximadamente Con 3 horas y 45 minutos Ahí estará No dijo eso Ellos no sabían Cuánto se iba a demorar Y ciertamente Esperar No es algo Que sabemos Hacer O estamos dispuestos A hacer Esperamos Limitadamente Limitadamente ¿Me puedes esperar Hermano A que salga De la reunión Para conversar contigo? Sí como no Pastor Yo le espero Mejor hablamos La semana que viene Nos cuesta No sabemos esperar Esperamos Desesperados ¿Sí o no? Lo único Que ellos sabían Era que tenían Que esperar Que no se podían Ir de Jerusalén Porque la promesa No tardaría En llegar Si querían ser bautizados Por el Espíritu Santo Y ser investidos De poder Para cumplir Con lo que Dios Les había asignado No tenían Otra alternativa Que esperar En Hechos 1 4 Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente bautizó Con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de No muchos Días No muchos Días Salta el versículo 12 Conmigo Entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llama Del Olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Y entrados Subieron al aposento Alto Donde moraban Pedro Y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano De Jacobo Si usted cuenta Son 11 discípulos Y todos estos Que hacían Perseveraban Unánimes En oración Y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos En estos versículos Podemos ver Podemos ver que los discípulos Hicieron exactamente Exactamente Lo que Dios Les dijo que hicieron Lo que el Señor Les dijo que hicieron Se fueron a Jerusalén A esperar la promesa Ahora uno de los detalles Aquí Mientras estaba preparando La enseñanza Uno de los detalles Que muchas veces No vemos a simple vista Es que muchas veces Escuchen Se le incita A la iglesia A orar Para recibir algo Quieres recibir algo Del Señor Ore Y no está del todo mal No está del todo mal Pero escuchen Incluso cuando se habla Acerca de la venida Del Espíritu Santo Lo he escuchado De varios predicadores Se menciona Como si de alguna manera La venida De la promesa Fue debido A la oración Que tenían Y yo recuerdo Una predicación Que un pastor Dio Bueno Varias veces He escuchado Predicar acerca Del día En Pentecostés Yo creo que en la iglesia Pues eso se habla mucho ¿No? Y dice no Y no fue hasta que Todos estaban unánimes Y juntos Que en ese momento Llegó la promesa Como si fuera La fuerza De la oración De los discípulos Que hizo que el Espíritu Bajara No El Espíritu Descendió Porque fue una promesa De Dios Sencillamente Podían haber estado Tomando café Y el Espíritu Hubiese llegado Ahí no dice De otra manera Contrariamente Lea su Biblia Él simplemente O Jesús simplemente Les dijo que Que esperaran La promesa Nada más Ahora Sin embargo Estos discípulos No sabían Hacer otra cosa Sino orar ¿Qué mejor un cristiano Que no sabe hacer nada Excepto orar? O que está dispuesto A hacer nada Excepto orar? Mira Ese es un arma Poderosa En las manos de Dios Gracias En las manos de Dios Hermano Juanito ¿Qué sabe hacer En la iglesia? ¿Qué dones tiene? Ninguno Pero voy a orar Me gusta orar Me gusta interceder Por los hermanos No enfrente a la gente Que no me vea En mi casa Donde nadie me ve Como dice la Biblia Entra en tu recámara Cierra la puerta Y ora A tu padre Que está en secreto Y te recompensará En público Muchas veces Vemos a los hermanos Que Dios los prospera Que Dios los bendice Que Dios hace grandes cosas Yo no sé por qué Lo ponen en iglesia Porque está pagando El precio En lo oculto Donde nadie lo ve En secreto En lo oculto Sonó medio En lo oculto Donde nadie lo ve Sin embargo Dios recompensa a uno En público O sea cuando Un hermano Que Dios los está usando Que los está cambiando No diga Ah es que es favorito Del pastor El pastor no tiene favoritos Dios Es dueño de la iglesia Y el hace como el quiere El conoce los corazones Yo no estoy detrás De usted en su casa Oró en mano Leyó la Biblia ¿Cómo se está portando Con su esposa? ¿Te está tratando bien? Yo no estoy preguntando Aquí a nadie de eso Ahora es uno De los requisitos Para el ministerio Así que Desea Agüispado Buena cosa desea Pero es necesario Que Ahí se voy a su esposa ¿Cómo se ponte en su casa? Y por favor No me diga mentira No es un gruñón Es un gruñón hermano Hasta que no cambies La gruñería No te puedo ¿No? Hasta que no sacas Ese espíritu de gruñidera No puedes estar No puedes trabajar Vamos al vecino ¿Cómo es el vecino tuyo? No, ese Terrible Lo que los perritos Él hacen Lo tira para el patio mío ¿Qué clase de testimonio? No Estos discípulos No sabían hacer otra cosa Sino orar Si fuese Si fuese nuestro caso Hoy en día Donde el Señor Nos mandara a esperar Por algo ¿Qué haríamos? Bueno mira El libro de Isaías Nos habla de aquellos Que esperan en Jehová Renuevan sus fuerzas Gloria a Dios Por eso Y esa parte De esperar Esa palabra Esperar Aquellos que esperan en Jehová Significa Aquellas personas Que renuevan sus fuerzas Mientras esperamos En él Son personas que Perseveran en la oración En el estudio La palabra esperar Significa enrollarse Es como la vi Que se enrolla Y mientras más se enrolla Más fuerte Después para arrancarles Un dolor de calcio Es parecido así Nos enrollamos Y esperamos ¿Dónde? En el Señor Así renovamos Nuestras fuerzas Ahora esa es la palabra Esperar En ese contexto Pero en esta de la iglesia La palabra esperar Es simplemente La palabra Perimeno Perimeno Significa Simplemente esperar Siéntate esperar Están esperando Una revelación Le hago un ejemplo ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando por el café ¿Qué usted hace Mientras espera el café? Pues nada ¿Te has sentado ahí? Consumiendo el signo ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy esperando Por el autobús O simplemente estoy esperando Para que comience El servicio O no sé Es simplemente esperar Y esto fue lo que Dios Le dijo a sus discípulos Vayan y esperen La promesa No le digan más nada Hagan ayuno Hagan oraciones Hagan una campaña No, no Vayan y esperen Fue lo único que le dijo Vayan y esperen En nuestro caso Lo más seguro Es que hubiésemos Eso Y solamente Hubiésemos Y hubiésemos Hecho Solamente eso Esperar Ahora Cuando oramos Porque simplemente Queremos orar Escúcheme Me quiero prestar atención Aquí Cuando oramos Porque simplemente Queremos orar Y esperamos de parte Del Señor Lo que nos quiera dar Cuando nos lo quiera dar Y para lo que nos lo quiera dar Nuestras oraciones Son escuchadas Se lo vuelvo a repetir Cuando oramos Porque simplemente Queremos orar Y esperamos de parte Del Señor Lo que nos quiera dar Cuando nos lo quiera dar Y para lo que nos lo quiera dar Nuestras oraciones Son escuchadas ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo Para nuestros propios deleites Eso es sencillo Pero cuando oramos Porque queremos recibir De Dios algo Y nuestro enfoque Está en nosotros En nuestro ministerio Señor Dame Para yo hacer O dame Para poder ministrar O dame Para poder ser No Cuando nuestro Nuestro enfoque Está en nosotros En nuestro ministerio En nuestro llamado Nuestros dones Nuestro matrimonio En nuestra familia Etcétera Puede que la respuesta Se tarde Un poco más Porque Dios quiere Personas dispuestas Escuche bien A lo que Él Quiera hacer No a lo que usted Quiere que Él haga Por usted ¿Si entendió? Nadie puede venir Nadie debería Venir a Dios Señor Yo quiero que me deje esto Ahora Porque lo necesito ¿Quién conoce Nuestras necesidades Mejor que usted mismo? No es Dios ¿Cuántas veces Usted no pide Confume a su egoísmo? Vamos a ser sinceros Nadie Gloria a Dios Ahí les veo ya Cada uno Hasta le salieron Estas alitas Yo creo ya Y es aquí Escuche Donde corremos El peligro De cansarnos Mientras oramos Y salirnos Del tiempo De Dios Aún peor Salirnos Del tiempo De Dios Y no recibir Lo que Dios Nos había prometido Los siguientes versículos Tienen varias aplicaciones Tienen dos variantes En cuanto a Quienes eran Los que estaban En tal aposento Regresando a Hechos 1 Quienes eran Los que estaban En tal aposento Por un lado Están aquellos Que creen Que en ese aposento Alto O ese aposento Alto Se encontraba La gran mayoría De discípulos Porque Jesús Se le apareció A más de 500 Hermanos Y a todos Se le fue A la encomienda De ir a Jerusalén Y esperar La promesa 500 Personas Ahora Si usted Seguía Que el Que el aposento Alto Es el que ponen En las películas De muñequitos Entonces es un Cuartico chiquitico Donde están ahí Los 12 apretaditos Bueno Y no caben 500 gente Imagínate ¿No? Ahora La otra variante Es que solamente Los 12 discípulos O 11 Se encontraron allí Ahora La frase Aposento Alto La frase Aposento Alto Hace referencia A un cuarto O una recámara Separada Consagrada Eso significa Consagrada Especialmente Para la meditación De asuntos Religiosos Esa es la La definición Que Que dan Por lo general Era una recámara En la parte alta De una casa En la Diríamos nosotros En Cuba En la azotea Con un techo ¿No? O en el ¿Qué nombre Otro tiene? En la barbacoa Así se dice ¿No? Es como un cuarto Construido Dentro de un cuarto Si este es el caso Si supuestamente Solamente una recámara Pequeña En la parte De arriba De una casa Si este es el caso Sería imposible Creer Que tantas personas Que tantas personas Ocuparan ese lugar A la portada Razón Algunos piensan Que solamente Los discípulos Estaban allí Con algunos más Pero cuando se menciona La porcento alto Escuche También se puede Hacer referencia A una parte Grande del Templo Del templo De Jerusalén Y esta es la posición De muchos historiadores Que concuerdan Con Lucas 24 No lo tienen que buscar Se lo voy a leer 52 Ellos Después de haberle adorado Jesús ascendió Después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y estaban siempre ¿Dónde? En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios El aposento alto También era parte Del templo Lo puede ver Durante Toda la Biblia Está en Ezequiel Y creo que también Está en Zacarías Y en Segunda de Reyes Que era parte Del templo Era un espacio Separado Para eso Ahora Independientemente De la cantidad De personas Que se encontraban Allí Hay un dato Que me pareció Bastante curioso Y sorprendente Se lo menciono ¿Se lo menciono o no se lo menciono? ¿Sí? El aposento alto Según los escritos judíos Era un lugar Donde el sacerdote ¿Recuerda quién era el sacerdote? Alguien que intercedía Por el pueblo Hablaba al pueblo De parte de Dios E intercedía a Dios De parte del pueblo Él es mediador En aquel tiempo Por eso es que La Biblia dice en hebreo Que Jesús Es nuestro gran Sacerdote Mediador Solamente un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo El justo Esto es Timoteo Ahora independientemente De la cantidad De personas Hay un tema aquí O hay un punto Bien curioso Y era que Según los escritos judíos Era un lugar Donde el sacerdote Entraba justamente Escuche Siete días Siete días Antes del día De la expiación Siete días Antes del día De la expiación Los discípulos Del Señor Entraron al aposento Alto Justamente Siete días Antes del Redamamiento Del Espíritu Santo Ahora La razón por la cual Digo que fueron Siete días Es porque Pentecostés A lo mejor Se abunda un poco Más de eso En la semana que viene Pentecostés Significa cincuenta O el día de Pentecostés El día cincuenta Pente es de cinco De cincuenta Y eran los cincuenta días Desde el día de la Pascua Se contaban adelante Y se celebraba La fiesta de la cosecha Jesús muere En el día de la Pascua El Cordero de la Pascua Jesús muere Cuente cincuenta días Ahora De esos cincuenta días Estuvo tres días Sepultado Ya son cuarenta y siete Cuarenta días Que estuvo con ellos Ya quedan cuantos Siete Una semana Tiempo perfecto de Dios La creación de Dios En siete días Entonces Me parece interesante Cómo es que el sacerdote Entraba siete días antes Del día de la expiación La iglesia entra en oración Siete días antes Del derramamiento Del Espíritu Santo Ahora Escuchen Los sacerdotes Eran aquellas personas Que intervenían entre Dios Y su pueblo En otras palabras Eran los que reconciliaban Al pueblo Con Dios Síganme aquí Aquí viene su función Y mediante los cuales Dios hablaba A su pueblo De igual manera La iglesia Vendría a ser A través de la gran comisión La que tendría La tarea De reconciliar Al mundo Con Dios Si hay un ministerio Que Dios Ha dado a la iglesia A cada uno de nosotros Es el ministerio De la que? De la reconciliación Cuando la gente Dice No, que yo tengo Tal ministerio Y la predicación No, eso es para El equipo de evangelismo No, es que es tarea De todos Mi hermano Es tarea de todos A nadie le gusta Ensociarse las manos Pero es allí De donde Dios Nos acociona Tenemos que ir allá También La iglesia Tiene ahora La gran comisión De que Reconciliar al mundo Con Dios Por eso No podemos tomar Nuestra misión En vano Cuando una iglesia Dice No, nuestra misión Es no sé qué Y no va a alcanzar A nadie Simplemente predica El evangelio Punto Y se acabó No es Trajente a la iglesia Tenemos la misión No sean tan misioneros ¿No? Siempre concéntrese En lo que Dios Le ha dado a la iglesia Es lo único que Dios Pide a nosotros Obediencia No podemos tomar Nuestra misión En vano Ni tenerla en poco La gran comisión No es una opción Para los cristianos Es un mandamiento Id Id Es imperativo Id No dice Si el Espíritu te lleva Ve y predica No Ir y predicar el evangelio Ahora no predica El evangelio De muchas maneras Usted puede estar Comprando pan En la tienda Y ve que una persona Está atribulada O una persona Pues hace un comentario Lo que sea Y usted tiene Le abrió la puertecita Por ahí mismo Métate Tampoco tiene que ser tan ¿No? Ese pan que está comiendo Pan cubano Tremendo ¿Sabes que Dios Es el pan de vida? Lo van a mirar Medio raro ¿No? Sea Sea sensible Sea sensible Pero diga la verdad No diga con rodeos Jesús no usó eso Con la jata maritana Con lo del agua Ah si subieras Quien te habla Que el don de Dios Es quien te habla No tendría ceja más Y aquella Perdida Ay dame esa agua Para no tener que regresar Al pozo No Uno predica de muchas maneras Simplemente tenemos que estar atentos La dirección de Dios Para eso Dios nos ha capacitado Con el Espíritu Santo Para saber Dónde intervenir Qué decir Y cómo ministrar Si no Usted va ahí Mira Con las pistolas en la mano Buscando a ver quién Dónde se puede meter O con la espada Porque ya hay un punto Donde conocemos la verdad Que andamos ahora con la espada Así como Para cortar cabeza A ver quién está en el error Estamos ahí en Facebook Mira A ver quién dice algo Antibíblico Para Ya Y ahí le dice No Eso no es predicar Eso no es predicar La apologética No es predicación Es defensa de la fe Predicar es diferente Presentar el Evangelio Es una manera diferente La gran comisión No es una opción Para los cristianos Es un mandamiento Y nosotros De la misma manera Que los discípulos En aquellos días Necesitamos ser llenos Del poder de Dios Para poder llevar a cabo Tan grande Tarea Regrese conmigo A Hechos 1 Por favor Versículo 12 Y dice Y entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llamaba Del Olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Y entrados Subieron al aposento alto Donde moraban Pedro, Jacobo Juan, Andrés Felipe, Tomás Bartolomé Mateo, Jacobo Y yo al feo Simón Y Judas El hermano de Jacobo Todos estos Percebraban unánimes En oración y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Y el versículo 15 Parece que hay una transición Medio rara ahí Porque dice En aquellos días Como que el versículo Ya 14 Terminó sin ¿No? Como que wow Algo tiene que haber pasado ahí A lo mejor no pasó nada Pero yo creo que sí Versículo 15 Dice En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Dice ahí Y los reunidos Eran como 120 El número Y dijo Varones hermanos Era necesario En su propia lengua Muchos concuerdan ¿Alcanzaron? Quizás pensaron Quizás pensaron que el Señor Se había olvidado O simplemente se rindieron Y esta es una lección Para nosotros hoy en día Porque lo mismo sucede En nuestra búsqueda Del Señor Se lo voy a hacer De una manera Más personalizada A fin de año Cada año hacemos una Bueno Cuando celebramos Hacemos una celebración Para fin de año Por lo general Muchas personas Tienen resoluciones Del año nuevo ¿Cuántos han hecho Resoluciones de año nuevo En cuanto a lo espiritual? Yo creo que todos Todos Este año voy a orar más Este año voy a leer más Este año me voy a congregar más Este año quiero dar más Este año quiero Servir más Este año quiero ser Menos yo Más el Señor Y tenemos buenas intenciones Y si Dios contestara Nuestras peticiones De acuerdo a ese día No, seríamos una iglesia gloriosa Pero ¿Qué sucede Dos semanas después? Continúa la gente ¿Estás orando Como dijiste que ibas a orar? Ay ¿Y todo lo culpamos En qué? En nuestra humanidad Ah, es que imagínate Es que somos débiles Y es verdad Que somos débiles Pero ¿Dónde entra La perseverancia? Yo no le estoy diciendo A ustedes Que con el cual yo no batallo Aquí la batalla es la misma Porque si el enemigo De una manera No puede poner manos Sobre nosotros Si nos va a mantener Ocupados En todo lo que podamos No hace más Que usted se arrodilla A orar Suena el teléfono O entra el mensajito De Facebook No, ese es Whatsapp ¿No? Nadie le ha escrito Durante el día Nadie Ok, voy a aprovechar Que nadie El niño empieza a ver Ah, caray O tocan la puerta Nunca lo visitan Ahí tocan la puerta Entonces, yo creo que usted Entiende algo Nuestra pelea No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Y si dejamos Que la ocupancia Del día Las cosas que hacer Las necesidades Del hogar Como Marta ¿No? No Marta la de Alejandro Marta la de la Biblia Que no Tengo que asegurarme Que los platos Están recogidos Tengo que asegurarme Que todo esté servido Tengo que asegurarme Muchas veces Caemos nosotros en eso Nos levantamos la mañana Hoy sí voy a orar Y de repente Se arrodilla Ah, se me olvidó Poner la ropa En la lavadora Déjame hacer eso rapidito Para entonces Ponerme a orar Ok Ahora sí voy a orar Ah, se me olvidó Echarle comida al perro Ya Si no hago eso No Entonces Para el tiempo Que se arrodilla Ya paró la lavadora Hay que poner la secadora Tocan la puerta Suena el teléfono Se cayó el internet Hay que llamar a la compañía Cuando ella dice Voy a orar Se paró la secadora Entonces Tienen que sacar la ropa Porque se le estruja Entonces cuando se vienen A la cuenta Son las 5 de la tarde Ya los niños Llegan de la escuela Después se llega de trabajo Ve cómo se complicó todo Mira, esto es una trampa Que a diario tenemos que batallar O usted no batalla con eso Parece como que tiene que levantarse A las 2 de la mañana Para no tener Ningún tipo de extracción Pero hermano, mira Honestamente Si nos toca hacer eso ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si cuesta trabajo ¿No? Somos cristianos zombis En la mañana Tinc, tinc Chocamos con todas las paredes Que hay de ahí En lo que llegamos a la Pero mire Lo mismo aquí El aposento alto Era un espacio En ese lugar Donde era separado Consagrado Para el Señor ¿Quiere que le dé un consejo? Cuando entre ahí Ya sea en la cocina En el closet Donde sea Ponga su celular No lo ponga en vibrador Porque es lo mismo ¿No? Pongan en silencio Mándale un mensaje A su esposo A su esposa Voy a orar No me llames Ahora, si usted es como yo Yo le digo a mi esposa Voy a orar Y después de 4 horas más tarde Me acuerdo que le dije Que yo le iba a llamar Y ella me dice No, tremenda oración 4 horas orando Porque se me olvida Después decirle Que ya terminé Pero mire Lo que le quiero decir es Consagre ese tiempo Para el Señor Ese tiempecito Aunque sea mire 15, 20, 30 minutos Usted se dará cuenta No, no Cuando uno no va al gimnasio Por muchos Años Y usted dice Quiero empezar a ir al gimnasio Usted no va No debería ir el primer día Y comerse todo el gimnasio Usted me entiende Con comerse el gimnasio ¿No? Usted con una furia Hice todo Hice pecho Y al otro día No se puede ni parar No se puede ni reír Porque le duele todo Ni comer puede Ahora ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces Cuando hacemos lo mismo Con la oración Decimos No, mañana sí Y separamos 5 horas Y nos levantamos A las 2 de la mañana Que nunca nos levantamos A las 2 de la mañana Nos levantamos A las 2 de la mañana Para orar ¿Qué sucede con usted? A los 5 minutos ¿Está lo mío? ¿Sí o no? Señor Padre Y se despertó a las 7 Con un dolor en la rodilla Ahora ¿Por qué yo le digo eso? Mire De alguna manera Para que usted Pero Se familiarice Todos pasamos por eso Empiece con tiempos pequeños Empiece con tiempos pequeños Dedique Mire 10 minutos Usted se sorprenderá ¿Cuánto Dios puede hacer Con 10 minutos Que usted le dedique Solamente al 10 10 Separe Ponga el teléfono En algún lugar Ponga un cartel En la puerta Que diga No moleste ¿A qué es el sabio? En los hoteles No hace eso Cuando usted va a celebrar El aniversario Con su esposa ¿Qué usted hace? Usted pone un cartel En la puerta Y dice Por favor no moleste ¿Sí o no? ¿O soy yo el único? ¿Nosotros lo ponemos? No moleste Entonces lo mismo Para orar Por favor no moleste O los perros Lo van a meter Separe ese tiempo Ore Lea la Biblia No tenga que leer Tres capítulos Lea cinco o seis versículos Medite en esos cinco o seis versículos Aplique esos versículos Señor ¿Cómo puedo aplicar Esta verdad? Hoy En mi trabajo En la escuela Con mi esposo Con mis hijos Y usted se dará cuenta Cómo es que Dios Empieza a cambiar Poco a poco Y mientras más usted Se dé cuenta Cuánto Dios le habla Ya usted no se conforma Con 10 minutos O usted mismo dice Bueno voy a dedicarle 15 minutos Porque si con 10 minutos Dios me habla De tal manera ¿Cuánto más no haría Con 15 minutos? ¿O cuánto más no haría Con 20 minutos? Y de aquí a un mes No ya estoy dedicando Una hora señor Porque ni siquiera Me alcanza Dios me ha ministrado De una manera tan tremenda Que no podía dedicarle Menos de ese tiempo Pero no hay disciplina Que toma tiempo Se levanta mañana Con tanto No Mañana así Dos de la mañana Hasta dos minutos A los cinco minutos Es la verdad Es la verdad Entonces no caiga En esa trampa Eso es lo que el enemigo quiere Que usted Duerme más amiguito Y le canta canciones Al oído Usted Yo recuerdo Un predicador Amigo de nosotros Que una vez Hizo una Él hizo una declaración En la iglesia Y a mí Nunca se me ha olvidado Y él decía Cristo resucitó De los muertos Y nosotros Los cristianos Ni nos podemos Levantar de la cama No, mire Pues verdad Nos cuesta trabajo Ahora este versículo 15 Bueno, ya toqué esa parte Algunos empezaron a cansar Otros quizás dijeron No, ya el Señor Se olvidó de nosotros ¿Cuántos no han comenzado Con un ánimo pronto Para buscar a Dios? Quizás el lunes pasado Fue este lunes El domingo Salimos aquí Comprometidos con el Señor No, sí Para lo que Dios quiera Y de repente Uy, pero nos va a costar tanto El precio a pagar es tanto Uy, no sé ¿Cuánto no nos comprometemos O no prometemos Cosas al Señor Y ponemos nuestro mejor empeño En alcanzar lo prometido Solo para después De un tiempo Nos cansemos Y regresáramos A lo que éramos antes Y es aquí Donde marca la diferencia Escuche Entre los que oran Mientras esperan Las promesas del Señor Y los que oran Para recibir La promesa Del Señor Hay una diferencia aquí Si traemos este ejemplo Y lo aplicamos A nuestra condición actual ¿En cuál de los dos grupos Se encuentra usted? ¿Usted ora Para recibir algo De parte de Dios? ¿O usted ora Y se fortalece Mientras espera en Dios? Las dos no están Necesariamente incorrectas Pero si el énfasis es Yo voy a orar Porque quiero que Dios Haga esto en mí A menos que sea cambio Glorio sin gloria a Dios Yo quiero que Dios me cambie Yo quiero que Dios Quite de mí La arrogancia La soberbia El orgullo Esa es una oración Que usted puede orar A diario Pero Señor Bendíceme ¿Cuántas veces Usted puede decir Bendíceme De diferentes maneras Antes que diga lo mismo Bendíceme Bendíceme Dame Dame ¿Para qué? Para nuestras propias Deancias Para decir Mira como Dios me bendice O cuán obediente soy No, no, no ¿Quieres orar Que Dios le conteste? Ore que Dios lo cambie No a sus hijos No a su esposo No al pastor No a la pastora No a nadie Que Dios lo cambie a usted Esa es mi oración Si yo voy a arrodillarme Delante del Señor A pedirle que cambie a mi esposa Dios no va a contestar Ninguna de mis oraciones Ninguna Vamos a trabajar Con la viga Que tienes en el ojo Primeramente Que no te deja ver Nada más Jesús fue claro Con eso Si traemos este ejemplo Y lo aplicamos A nuestra condición actual ¿En cuál de los dos grupos Nos encontramos? ¿Es usted de aquellos Que ora simplemente Porque de su corazón Sale el orar Independientemente Si recibe algo Del Señor o no? Gloria a Dios Si fuéramos nosotros O es usted de aquellos Que ora solamente Cuando quiere recibir Algo de parte del Señor Yo estoy seguro Que usted ha conocido Personas así Y el ejemplo Que me viene a la mente Es una persona Una que nosotros Conocimos Que conocemos todavía No es de la iglesia Que estaba enfrentando Deportación Deportación Ya migración Lo había agarrado Había violado la ley Lo habían agarrado Manejando tomado Borracho Le dijeron Usted va deportado Consiguió un abogado Tuvió que presentar Un caso No es en la ciudad Porque si acaso Un día lo escucha No sé para qué ¿No? Pero tú Y me dijo No me gustaría Que fueras conmigo Para que me sirvas De testigo De verdad Que como hombre Como padre de familia Era tremendo hombre Cometió un error Bueno No cometió un error Pero cometió un error Que el gobierno dice No, 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 no No Y en lo que Pasó ese transcurso Del tiempo De varias semanas Para presentar el caso Ese hombre oraba Por todo Y no era cristiano Por todo Iba a tomar agua Oraba Iba a almorzar Oraba por la comida Oraba por todo Porque estaba buscando Algo del Señor Dios en su misericordia Le otorgó ¿Qué? Un perdón De parte de las autoridades Le dieron la ciudadanía Pregúnteme ¿Dónde está bien? Buscó al Señor ¿Por qué? Por lo que podía Obtener De Dios Y me Aferro a creer Que muchos cristianos Estamos en esa situación Buscamos al Señor Por lo que me puede dar No podemos ser interesados No podemos ser interesados Job no era interesado Job amaba A Dios Sin Biblia Sin diez mandamientos Contemporáneo con Abraham Sin embargo Era un hombre Conforme al corazón De Dios Eso no lo dice La Biblia Pero dice que como él No había nadie Varón perfecto ¿Más? Dios le quitó todo Y así todo ¿Qué hizo? Adoró No alabó Adoró Una disposición Aún más allá De someter su corazón Y todas sus emociones En ser No 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 Jehová dio Jehová quito Sé el nombre De Jehová bendito Me deportaron No me deportaron Sé el nombre De Jehová bendito Dios me bendijo No me bendijo Sé el nombre De Jehová bendito Dios me dio Dios no me dio Sé el nombre De Jehová bendito Aún la oración Por mí espiritual Que suene Con el fin De recibir algo De parte del Señor Para su obra Escuche bien Es una oración Egoísta porque se enfoca en lo que yo quiero recibir y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos y por qué lo pedimos al que más se le da más se le demanda señor yo quiero que tú me des todos los reinos de la tierra, bueno dale quizás para muchos la cantidad de los discípulos que estaban en el aposento alto no es de gran importancia yo difiero en esa opinión yo creo que sí es de gran importancia porque si este es el caso que de gran número que de gran número de discípulos de más de 500 bajar a 120 entonces la exhortación de parte de Pedro cobra más sentido en los siguientes versículos Pedro aquí hace una advertencia a no abandonar al señor y trae el ejemplo de quien, de Judas estuvo con nosotros, fue parte de nuestro ministerio pero no se olviden de aquel que traicionó al señor por dinero y aunque la Biblia dice que era hijo de perdición para que se cumpliese la escritura aún así, aún así no quita la responsabilidad de que caminó con los discípulos vio los milagros de parte de Jesús oró y los demonios fueron expulsados fueron los 70 que envió hasta los demonios se los sujetan fíjense que aún así Dios lo usó y que hizo prefirió el dinero antes de servir al señor ahora yo quiero usar esto solamente como ejemplo porque si no somos cuidadosos en la razón por la cual oramos puede que oremos solo para recibir lo cual si no lo recibimos dentro del tiempo que pensamos que debemos recibirlo o de la manera en que debemos recibirlo lo más probable es que abandonemos al señor cuando lo podamos recibir de otro medio lo voy a hacer un poco más personal por favor los solteros no lo tomen de manera personal es el ejemplo que me vino a la mente lo que está ¿cuántas personas dicen no, el señor es mi esposo? la Biblia lo dice pero de repente el señor no abre puertas para su pareja y de repente aparece alguien que aunque no sea cristiano le empieza a comer el oído ¿qué hace esa persona la mayoría de las veces en la iglesia? se va se va no, este es el último tren si no me voy en este se me queda pero lo voy a hacer de otra manera económicamente que es donde toca a veces el bolsillo no, el bolsillo, cuando Dios nos jala el bolsillito enseguida hacemos así y agarramos el yo conocí una persona una vez nos invitaron a un evento de Amway estamos hablando de años y eso es para que se hundieron y fuimos hace y siempre te lo venden con la idea de que mientras más ganes pues más puedes hacer de bendición para la iglesia ¿no? te disfrazan la avaricia te la hacen cristiana una avaricia cristiana y recuerdo que estábamos hablando con este señor este señor decía no, no, no el problema es que yo era pastor a la gloria de Dios yo era pastor pero cuando encontré esto dije esto es ¿qué pasó con eso? buscaba a Dios por lo que Dios podía supuestamente ofrecerle y en el momento que Dios no se lo dio porque su corazón estaba atrás de la avaricia en el momento que algo se lo presentó ¿qué hizo? se fue se fue ahora ese es nuestro caso hoy estamos confiando en Dios para que nos dé algo y si Dios no nos lo da en el momento que lo queremos o de la manera que lo queremos y alguien más nos lo ofrece y el enemigo dice mira uh aquí lo tengo ¿qué hacemos? si no estamos parados firmes escuche si no estamos parados firmes usted se va a caer y se va a ir tras otros dioses y es por eso que tenemos que tener tanto cuidado cuando dentro del plano ministerial no sabemos esperar el tiempo de Dios esta es otra y en el momento en que alguien nos ofrece la posición que tanto anhelamos nos salimos de la cobertura de Dios del tiempo de Dios y entonces echamos a un lado lo que Dios quiere hacer en nosotros también los he conocido estuvieron en una iglesia no es tampoco de la iglesia ok no es aquí estamos en una iglesia donde ay yo quiero mi hija tiene tantos talentos pero no es el tiempo del Señor hermano su hija necesita ser tratada que le tienen envidia porque si tiene tremendo llamado ok bueno no es el tiempo llamaron a otro pastor el otro pastor le dijo no es que necesito a alguien aquí rápido que toque el piano gloria a Dios pase para acá aquí le damos ministerio ¿qué pasó con ellos? se fueron porque estaban buscando ¿qué? ministerio una de las maneras más rápidas de sentarse en una iglesia es decir ¿cuántos ministerios tiene? especialmente las iglesias de sana doctrina porque una iglesia cualquiera lo van a poner por los dones que usted tiene ¿cuántos dicen amén? no yo toco la flauta oh venga y los demonios se van corriendo mientras tocan no hay ningún problema pero el hombre le da golpe a la mujer les infiel le roban el trabajo ah pero tiene tremendo don tiene un don de Dios tremendo ¿sí? y el carácter ¿dónde lo dejamos? pero si no permanecemos y esperamos que Dios nos abra las puertas no nosotros Dios nos vamos a ir con el primero que nos abre la puerta y ahí nos vamos corriendo y de 500 vamos a 120 usted entendió el principio de lo que estoy tratando de decir no es tan importante lo que nosotros podamos hacer para el Señor escuche bien no es tan importante lo que nosotros podamos hacer para el Señor como lo que el Señor puede hacer a través de nosotros y cuántas veces no hablamos que el Señor nos dé ciertos talentos ciertos llamados para hacer algo y usted está diciendo pues yo no sé cruzar en eso no pero a mí me gustaría y usted cierra los ojos y se imagina que está predicando en estadios llenos de gente y la gente se tira al piso de rodillas y se convierte al Señor gloria a Dios y si Dios no quiere eso para usted y Dios simplemente que usted sea un simple siervo en la iglesia que le abra la puerta en los carros a la gente y que vaya con la sombrilla todo mojado cuando estaba viviendo eso es un servicio sublime si o no cuando quieran hacer eso yo sé que usted va a decir amén porque usted lleva aquí en la iglesia bastante tiempo era necesario que para que comenzara la iglesia del Señor se comenzara con personas obedientes las cuales buscaban al Señor sin ningún interés ni interés ministerial ni dentro de su agenda de tiempo sino que estaban dispuestas a pagar el precio en oración ahora escuche imagínese que los discípulos del Señor estuvieron una semana a lo mejor usted no lo ha pasado a mí casi que se me va sin Cristo y sin el Espíritu Santo ahora si ha sentido usted sin el Espíritu Santo un día si usted es hijo de Dios usted diría no, no, no yo no me imagino un día en mi vida sin el Espíritu Santo sin convicción de pecado sin corrección de parte de Dios ahora sin Cristo eso es lo que hacíamos de diario pero ahora estamos en Cristo ahora somos enemigos del pecado estos discípulos estuvieron una semana póngale ahí ¿no? sin Cristo sin el Espíritu Santo ¿qué sería de nuestra vida sin Él? aunque sea solo por una semana una semana sin discernimiento si con discernimiento a veces le metemos las patas una semana sin discernimiento una semana sin comunión en el Espíritu mira yo personalmente si no estoy aquí en la congregación un domingo como pasó la última vez que se me fue el avión me di una tristeza pregunte a la esposa yo casi que lloro en el teléfono porque a mí me gusta estar en medio de la comunión de los santos ahí no estoy diciendo para el pastor no esa es la verdad esa es la verdad Dios nos ha llamado a servirle a ustedes el no poder estar aquí como que ay no puedo que pereza yo quería agarrarme por el cuello mismo pero no podía hacer eso ¿no? pero tenía una tristeza tan grande porque fue una negligencia mía cambiaron a última hora el lesión en lo que llegué allá que pregunté que mire y me quedé ahí sentado y eso fue y el otro no sale hasta el otro día entonces no podía estar con ustedes aquí pero esa es mi pregunta es ¿podemos soportar un día sin el Espíritu de Dios? ¿podemos soportar un día sin Dios y sin esperanza? ¿a nosotros se nos hace imposible sobrevivir una semana así? sin embargo muchos de sus discípulos se rindieron ante la supuesta tardanza de la promesa de Dios y cada día más y más se rindían sin embargo hubo un remanente que se mantuvo fiel no abandonaron su lugar de oración no abandonaron la esperanza en el Señor su fe se mantuvo firme y a eso es a lo que Dios nos hace el llamado hoy a estar firmes en Él esperando lo que Él nos ha prometido Dios ha dado grandes promesas a los que esperan y confían en Él ¿sí o no? no solamente en el plano eclesiástico como iglesia sino en lo personal a lo mejor Dios le ha hecho una promesa a usted a lo mejor Dios le ha prometido algo a usted a lo mejor usted está esperando que Dios haga algo en usted pero Dios lo ha prometido ¿pero cómo espera? busca a Dios por lo que le ha prometido o busca a Dios mientras espera hay una gran diferencia hay una gran diferencia Dios ha dado grandes promesas pero nosotros tenemos la responsabilidad de esperar en ellas no con un reloj en nuestras manos midiendo el tiempo Señor ya es un año Señor ya es dos años Señor ya es tres años ni con una gente escondida ni tampoco dentro de un marco determinado Dios hace como Él quiere hacer ¿o acaso Dios es soberano o no? ¿si lo ves? el llamado a la iglesia de hoy del siglo XXI es regresar otra vez a ese aposento alto a ese lugar de comunión con Dios porque es allí donde recibiremos las instrucciones necesarias para nuestras vidas para nuestras familias para la iglesia es fácil rendirse en el camino si analizamos nuestra vida hoy nos vamos a dar cuenta cuántas veces nos hemos rendido en el camino es fácil abandonar la carrera es fácil irse de regreso a lo que éramos antes como muchos han hecho hoy creo firmemente que la instrucción a perseverar en la fe en la oración y en la búsqueda de Dios es la misma que Pablo dio a Timoteo vaya conmigo ahí cerramos con esto segunda de Timoteo 4 segunda de Timoteo 4 tomemos esta exhortación de manera personal como la tomó Timoteo para poder alcanzar lo que alcanzó Pablo segunda de Timoteo 4 versículo 1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano ahora miren aquí la declaración que Pablo le hace a Timoteo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe ¿cuántos de nosotros podríamos sinceramente decir Señor si tú me llamas hoy yo puedo confiadamente decir esto he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe sin embargo Pablo le está exultando a Timoteo aquí hey haz esto cumple con lo que Dios te ha dado yo ya hice mi parte ahora yo te lo delego a ti yo peleé la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y gloria a Dios por eso si el versículo hubiese terminado ahí eso me ha dicho tremendo hombre Pablo pero mira que dice aquí la segunda parte y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Dios está buscando que un pueblo dispuesto a hacer lo que él quiera hacer en medio nuestro pero para eso es necesario pelear la buena batalla es fácil cansarse es fácil rendirse es fácil caerse tenemos que acabar la carrera ¿cuántos no se cansan? ¿cuántos no se cansan? pero estamos llamados a correr esta carrera para alcanzar ¿qué? un premio un premio una corona incorruptible esto no se trata de quien llega primero ni quien llega mejor no es de terminar la carrera y hemos guardado la fe hemos guardado la fe yo lo pedí por favor se ponga en pie para orar para que quiero darte gracias Señor en esta tarde gracias por tu palabra gracias por el tiempo aquí compartido Señor gracias por tu amor y gracias por tu misericordia porque tu gracia es abundante para con nosotros Señor hay tantas cosas que como iglesia como cuerpo de Cristo tenemos que cambiar hay muchas áreas en las cuales nos hemos desviado de la verdadera fe por muchos años Señor hemos estado más interesados como iglesia universal en programas en hacer cosas para las comunidades inclusive en sed de buen testimonio lo cual no está mal pero nuestro enfoque Señor ha sido que tu nos uses y quizás esa oración ha sido un poco egoísta porque queremos ser reconocidos pero padre yo quiero pedirte en esta tarde que tu cambies nuestra percepción y que nuestra oración no sea que tu nos des lo que queremos sino que podamos orar y esperar en tu promesa tu no estás llamado a esperar y que tan difícil se hace esperar para nosotros nosotros tenemos un plano determinado un tiempo determinado tenemos calendarios tenemos relojes tenemos tantas cosas por las cuales medir el tiempo y pensamos que el tiempo se nos acaba que el día se nos acaba que no hay tiempo para nada y absolutamente parece ser que nunca alcanza el tiempo para nada pero tu no estás condicionado por el tiempo tu eres un Dios eterno para el Señor mil años es como un día y un día como mil años tu no estás Señor reducido al tiempo ni reducido a nuestro tiempo ni sometido bajo nuestros caprichos mi oración Señor en un instante es que nosotros vamos a acomodarnos a tu tiempo el cual es perfecto tu ni te atrasas ni te adelantas nosotros si nosotros nos impacientamos y muchas veces en nuestras oraciones cuando vemos que la respuesta no llega desafortunadamente caminamos lejos de ti nos apartamos nos amargamos en nuestros corazones decimos el Señor se ha olvidado por mi ciertamente no escucha nuestras oraciones ciertamente al Señor yo no le interesa pero ese no es el caso ese no es el caso el Señor el Señor está interesado en ti como el primer día en el cual te salvó y si te amó allá en medio de tu pecado no te amará ahora si contestó tu oración estando tú en tus pecados no la contestará ahora pero esta nena nuestra pelear la buena batalla si habrán tiempos de persecución si habrán tiempos de sacrificio si habrán tiempos de problemas de dificultades pero hay una batalla que pelear y es la batalla de la fe nuestra bendición no es que Dios quite de nosotros los problemas sino que nuestra fe no falte en medio de esos problemas solamente así acabaremos la carrera no quien llega primero no quien corre más rápido estamos llamados a correr esta carrera con paciencia con paciencia puesto los ojos en Jesús Señor sabemos que cuando haremos estas cosas cuando peleemos la buena batalla cuando acabemos nuestra carrera cuando guardemos nuestra fe hay una promesa para cada uno de nosotros y es la corona de justicia que está guardada esperando por nosotros con nuestro nombre tallado en ella y la das porque eres Señor Juez justo padre yo quiero pedirte que mientras nos encaminamos en esta serie de los hechos regresando a las sendas antiguas que realmente podamos captar la esencia de lo que la iglesia es nuestra intención no es copiar palabra por palabra ni esperar que tú hagas los mismos milagros ni esperar los mismos resultados queremos ajustar nuestro corazón a tu perfecta voluntad tú diseñaste la iglesia tú estableciste la iglesia no somos nadie para reinventar lo que ya tú has establecido y por muchos años la iglesia hablando nosotros como cuerpo nos hemos alejado de tu palabra nos hemos alejado de tu verdad y hemos abandonado lo más importante es la oración y buscar tu rostro somos llamados casa de oración pero nos cuesta trabajo orar nos da pereza orar y aun cuando oramos nos dormimos la pregunta para ti perdón la pregunta de ti para nosotros hoy es la misma que le hiciste a los discípulos justo antes de ser crucificado no podéis haber orado ni conmigo una hora y el señor no está interesado en cuantas horas pasas con el está interesado en encontrarnos con el y eso puede que suceda en un minuto o puede que suceda en tres horas la pregunta es cuando nos arrodillamos a orar cuando nos encerramos en el aposento alto es con la intención de encontrarnos con el o es con la intención de acalmar nuestra conciencia o simplemente nos arrodillamos porque queremos resolver o porque queremos conseguir algo de parte del señor a eso Dios no nos ha llamado él conoce nuestras necesidades y conoce lo que es mejor para nosotros nuestra fortaleza escuchen nuestra fortaleza es encontrada en nuestra fe en esperar en Dios en su perfecto tiempo nuestro corazón es engañoso nuestras emociones nos llevan a hacer cosas que no deberían llevarnos a hacer y a causa de la supuesta demora del señor abandonamos nuestro lugar de oración y comenzamos a retirarnos pero las promesas del señor son para aquellos que son fieles en esperar y confiar en él y a eso nos está llamando el señor en esta tarde confías lo suficientemente en mí como para orar sin esperar nada a cambio yo a su debido tiempo traeré la respuesta padre yo quiero pedirte en esta tarde señor que tú nos enseñes a esperar no sabemos esperar confesamos que no sabemos esperar aún nuestra espera está condicionada por el tiempo pero uno de los frutos del espíritu santo es la paciencia padre yo quiero pedirte que tú nos enseñes a esperar en tus promesas tú no te has olvidado de nosotros si nosotros siendo padres malos damos buenas dádivas a nuestros hijos cuánto más tú nuestro padre celestial harás con aquellos que te imploren de día y de noche enséñanos a esperar en nuestro llamado en esta tarde enséñanos a esperar tu perfecto tiempo hermano yo quiero pedirle si usted se encuentra en una situación donde se está desesperando por una promesa de parte del señor que no ha recibido y está tentado a abandonar ese lugar de oración yo quiero pedirle que por favor en el nombre del señor no lo haga no lo haga Dios no es infiel Dios no es infiel nosotros somos infieles mas Dios no es infiel si usted quiere que oremos por usted el altar está abierto y venga y derrame su corazón delante del señor el sabe lo que usted necesita si no cerramos el servicio y nos vamos pero Dios Dios no es hijo de hombre para arrepentirse y lo que ha declarado su palabra así el hará así el hará señor padre te doy gracias por este tiempo te pido que conforme a nuestra búsqueda señor sea la prontitud de la respuesta de la respuesta con nuestros ojos puestos en ti no en la promesa en ti el dador de la promesa ayúdanos señor en nuestras debilidades fortalécenos en medio de la espera que nuestra fe no falte te pedimos señor todo esto padre en el nombre de Jesús amén y no en la promesa el no en la promesa no en la promesa Gracias por ver el video.